Hola como estas? Bienvenido a HMX Gameplay Y bueno, hoy no te tengo video, solamente un comunicado Hace algunas semanas fui operado Ay no, por tu madre es en serio? Todo bien gracias a Dios, estoy en recuperación pero ya estoy de salida Que buena onda Y es por eso que no he subido videos ultimamente Y te pido muchas disculpas y tu comprension en base a lo que esta pasando No te preocupes, estaras bien Estoy bien gracias a Dios Entonces espero yo subir videos el fin de semana o la semana que viene No te desesperes Y bueno, aquí sigo, aquí sigo bebito y coleando Y es para ti, para este canal alimentarte con conocimientos, con apoyo, con ayuda Para que sepas jugar mucho mejor PES 2021 y ahí viene PES 2022 Bueno, muchas gracias por tu apoyo Cuidate mucho y hasta pronto Bye